El licenciado Raúl Quinteros, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la última jornada actualizó el tablero de casos COVID-19, reportando un total de 9.631 hisopados realizados en la última jornada y 829 casos positivos de coronavirus. 49 personas han muerto en fechas distintas, a comparación también de las últimas reportadas en las últimas 24 horas, que fueron dos más, en total 51 personas perdieron la vida según el Ministerio de Salud. También se reporta que desde que inició la pandemia en Guatemala se registra un total de 605.415 casos acumulados. Se han recuperado más de 586.000 personas, han muerto 15.389 personas por las complicaciones del virus y el total de los casos activos. A la fecha los representa la cantidad de 3.860. Las autoridades de la cartera salobrista insisten en que la población guatemalteca tome muy en serio las medidas de bioseguridad, especialmente el uso correcto y obligatorio de la mascarilla, el lavado constante de manos, la aplicación de gel antibacterial y el distanciamiento físico. También se actualiza el total de las personas que se han vacunado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y es un total de 5.416.288, mientras el total de personas vacunadas con el esquema completo llega a un total de 3.371.474 y 8.787.762 dosis administradas en todo el territorio nacional. Con la inmediatez de la radio sonora, es la noticia.